Hola, soy Juan Soler y represento El Cambio Necesario. Sencilla, austera, trabajadora y ahora mismo preocupada por la situación económica y preocupada por el futuro o de ellos mismos o de sus hijos. Y yo vengo a intentar restar preocupación y coincidir con ellos en trabajo, austeridad y sencillez. La familia, digamos, ¿qué lugar ocupa en tu programa? Bueno, la familia ocupa un lugar importante. La familia numerosa, la familia con dificultades, la familia que llega... Las familias que tengan alguna persona con dificultades serias van a tener ayudas desde el ayuntamiento, incluso van a tener un acceso privilegiado a los servicios municipales, tanto deportivos como de otra índole y desde luego también las familias numerosas van a encontrar que en Getafe el ayuntamiento se acuerda de que una familia numerosa tiene más problemas y más dificultades que la que no lo es.